El día de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorente, mañana sábado de a la Virgen Para tocar con Lorente, mañana sábado de a la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un niño chumeca como Lorente, ¿qué cultura va a tener? Si nacen los cartonales, ¿qué cultura va a tener? Si nacen los cartonales Morales a mi no me llevan, solamente pa' ofender Para que él también sufren, para que él también sufren Para que él también sufren Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Que si no me salga el mar Al cabo en la meredilla Que si no me salga el mar Oye, a veces a mí no me llevan Que no me llevan moral A mí no me llevan nadie, nadie A veces a mí no me llevan 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 A veces a mí no me llevan